Porque antes de llegar a sus vacaciones a los Estados Unidos, le preguntamos, en México, porque seguro nos arrestan, si Irina ha manejado las críticas de su participación en el musical de una manera saludable, y cómo le ha afectado la situación. Creo que ni yo misma me mencionaba lo que esto iba a ser. Definitivamente les agradezco infinitamente por acompañarnos desde el día uno, por darnos esa cobertura, por hablar de nosotros, bien o mal, porque como lo dije ahí en el escenario, de verdad, gracias, inclusive ya sea a los comentarios, no estoy señalando a nadie, oigan, pero gracias a los comentarios de todo lo que ha estado pasando afuera, nos hicieron mejor. Mira, siempre se trabaja, siempre se evoluciona, creo que de eso se trata, ¿no? Mira, si hubiéramos visto lo mismo que vimos la función número uno a la función número 60, creo que ahí sí hubiéramos estado en problemas. Muy bien, pues sí. ¡Ay, Irina! ¡Irina! ¡Irina, pues ya no! Pues está bien, aparte, ella está haciendo hincapié en que, o sea, no le afectó a nivel emocional, pero sí dice que les ayudó a evolucionar, o sea, que tomaron en cuenta que al público quizá no le estaba gustando lo que estaban viendo y mejoraron. Sí, lo que tienes que hacer es esas críticas transformarlas, es parte de la experiencia, es joven, ¿no? No, tampoco tienen una experiencia muy, muy, muy grande en el tema de la actuación, entonces todo eso es experiencia y la próxima vez, te aseguro, lo va a ser mucho mejor y las críticas serán mucho menos. Gracias por ver el video.